El vuelo directo Guadalajara-Bogotá de la aerolínea Viva Aerobús incrementará la conectividad con países de Centro y Sudamérica. El director general del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Martín Pablo Zazueta, informó que con este nuevo destino suman 62 rutas tanto internacionales como nacionales. Es el destino 62 para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el 28 internacional, son 34 destinos nacionales. Es un aeropuerto que sin duda sigue siendo la opción para el occidente de México y el desarrollo para la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Las dos ciudades, Guadalajara y Bogotá, fortalecerán sus lazos turísticos a través del intercambio cultural, detalló la directora de la agencia gubernamental ProColombia, Adriana Gutiérrez. Dijo que Colombia es el tercer emisor de turistas para México y nuestro país es el segundo para Colombia después de Estados Unidos. A 2019 hablábamos alrededor de 600 mil turistas colombianos llegando a México, yo creo que cerraremos y Rocío que está por ahí, yo creo que cerraremos con 800 mil más o menos turistas porque hasta julio ya México recibiría casi que 500 mil turistas colombianos e igual turistas mexicanos hacia Colombia. El coordinador general estratégico de crecimiento y desarrollo económico de Jalisco, Javier Orenday de Obeso, detalló que la derrama económica para la entidad es importante. Por cada peso que los colombianos gastan aquí, cinco pesos se derraman a nuestra economía adicionalmente en souvenirs, en restaurantes, en taxis. La nueva ruta Guadalajara-Bogotá tiene dos frecuencias a la semana, los miércoles y sábados de Guadalajara-Bogotá y los jueves y domingos de Bogotá-Guadalajara. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.